En el pasado, en el presente, y lo vamos a seguir haciendo, hemos hecho todas las gestiones para que los asesinos del senador Jaime Guzmán, el único senador asesinado en democracia, cumplan con la cárcel. Estén en nuestro país cumpliendo las condenas, porque es un asesinato que no puede nunca ser justificado. Y nosotros esperamos que, en este caso, Brasil acceda a las solicitudes de extradición que hace mucho tiempo hemos venido haciendo como gobierno para que Hernández Norambuena esté en la cárcel, donde tiene que estar el asesino del senador Jaime Guzmán.